Los cuerpos que podemos encontrar a lo largo del juego son el mismo modelo que el protagonista. Podemos ver su calzado o su icónica chaqueta. E incluso en algunos casos es posible comprobar que el moderado que se ocultaba debajo era él, algo que ya era así en el original. Cuando llegamos al hotel del lago podemos apreciar como solo en este balcón hay flores blancas. Y es que se trata de la habitación donde James estuvo con su esposa. Y donde tendremos la revelación más adelante. Curiosamente podemos ver esa mezcla de flores rojas y blancas por el hotel. Dualidad que según el dueño de la floristería da mala suerte. Y es que son colores usados para los difuntos. Aunque aquí también lo relaciona con el blanco para Mary y el rojo pasión para María. Una dualidad sobre la que hablaremos más adelante. Existe una línea de su esposa en la que podemos ver que no quería que le trajera flores. Algo reflejado en la misma nota de antes. Pues hubo un momento en el que ni siquiera fue a recogerlas. Podemos encontrar un cartel de publicidad al llegar donde podemos ver la isla del final renacimiento. La cual si quitas la niebla es visible a poca distancia de aquí. Aunque es una foto en 2D y lo normal es que no puedas quitar la niebla. Posiblemente un guiño a la isla original que podías llegar a visitar si modificabas el videojuego. Donde de hecho la capilla también era una foto. Concretamente la iglesia de San Pedro de Ávila en España. Aunque para guiño el del cartel con la fuente Comic Sans tan cutre que usaron en la HD Collection. Y por ahí la han dejado tirado. Aunque en una zona en la que el jugador no puede acceder. Por esta misma zona podemos ver un espantapájaros. En el cual se puede apreciar de cerca como lleva una camisa de fuerza. Reflejando sutilmente el estado mental de James. Antes hemos dicho que todos los cuerpos son James. Pero no. La primera víctima de Eddie fue un joven estudiante y gran deportista. Como nos cuenta la propia casa si exploramos. Aunque igualmente el modelado es diferente. Desde la ropa, la ausencia de calzado hasta la nariz es mucho más ancha que la de James. Tema aparte es que el juego de forma intencional nunca muestra al jugador el rostro de los cuerpos. Forzándonos de esta manera a imaginar aquello que no vemos. Lo cual desemboca en emociones mucho más perturbadoras que algo explícito y más directo. Cada cuarto tiene su personalidad y su historia. Como la de estos ancianos. Con los muebles de la casa más antiguos. Con el garrote, ese andador. O la foto más antigua de cuando eran jóvenes. O los agujeros de bala que hay por toda la habitación donde encontramos una pistola. La cual está en un carrito de la compra. Recordando que comprarla le fue tan sencillo como pillar una barra de pan. Tan fácil como el trofeo que te dan al encontrar pan. En referencia al Esto es pan de Silent Hill 3. En el hotel podemos encontrar un documento sobre el fallecimiento de un tal Sam Mitchell. El cual viene de Sam Bean y Rada Mitchell, actores protagonistas de la adaptación cinematográfica de 2006. En la habitación 106 del motel Jax podemos encontrar el halo del sol de Silent Hill 3 en una pared. Además del sombrero del detective Douglas. Pues es de hecho la misma habitación y el mismo motel donde pararon al llegar a Silent Hill durante los eventos de dicho juego. Y es en este mismo motel donde hay un guiño al atuendo original de María. Sobre el cual te preguntarás si le quedaría bien. Aunque no se lo pondrá. Ni será un traje extra. Ah, y el halo del sol también podremos encontrarlo oculto en el escudo de la policía. Por lo que se entiende que el culto religioso llega incluso a las fuerzas del orden. En la prisión hay una celda con sellos que recuerdan al de Metatron o el del halo del sol. Con ese pentagrama desgastado donde probablemente estaba representado Bajomet. Y en ese lugar una siniestra voz nos repite... La misma voz que aparecía en el original. Lo curioso es que en ambas versiones si inviertes el sonido parece decir... ¿Estás seguro? Esto hace alusión al final Renacimiento. Pues es donde James se decide por hacer un peligroso ritual para revivir a su esposa. A la cual lleva envuelta en esa sábana. De ahí lo de ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Curiosamente al empezar el juego es posible ver que llevamos algo en los asientos traseros del coche. Algo muy parecido a lo que llevábamos en la barca en ese final. ¿Qué será lo que envuelve esa sábana? Luego volvemos a eso. Pero mientras tanto fijémonos en ese welcome al que oportunamente se le han caído algunas letras. De forma idéntica al original. Y que hace que se lea algo así como Wicom. Algo así como vamos por ti o estamos aquí. Pasando de esa cálida bienvenida a un mensaje de advertencia de lo más siniestro. Es como ese cartel del hotel Welcome Back. Bienvenido de nuevo. Y si es tu primera vez. ¿Qué sentido tiene? De nuevo la siniestra sutileza en el juego. Y esta vez a través de un pulcro e inocente cartel que habla directamente con el protagonista. Si nos fijamos en la matrícula del coche. Podemos ver las siglas de una unidad de frecuencia y los tres ceros. Los cuales podrían simbolizar la parálisis mental y emocional del protagonista. Así como su desconexión de la realidad. Y la pérdida de memoria localizada frente a un trauma vivido. Esto también podría representar un acceso a su subconsciente. Lo que encaja con la esencia de Silent Hill. Donde los miedos y traumas más profundos de los personajes toman forma en el plano físico. Curiosamente los grafitis al inicio del juego nos ofrecen más pistas sobre el estado mental de James o lo que hizo. Aunque es difícil descifrar claramente lo que dicen. Lo cual intencionalmente permite la libre interpretación del jugador. Así como reflejar el estado fragmentado de la mente del protagonista. Durante años se afirmó que eran citas bíblicas. Aunque yo solo veo coincidencias. Uno de los mensajes podría ser algo así como. Soy el brazo de la decadencia. O soy la putrefacción. ¿No es así? Y en la siguiente línea. Donde esa palabra es la que quizás me encaja más con todo. Podría traducirse como. Las manos que hicieron algo y luego enloquecieron. Lo cual en conjunto parece decirnos como James se percibe a sí mismo. Como una entidad repulsiva asociada con la muerte. Las manos hicieron algo terrible. Y ese algo le llevó a la locura. La ciudad te habla. Es como esos mensajes en el bar. Como este concretamente. Muy crudo y directo. Que deja clara la muerte de ella. Y que ni siquiera en la otra vida James merecería el mismo lugar. O este otro de aquí. Una referencia a los agujeros de Silent Hill 4. Y es que son varias las conexiones que podemos encontrar en esta entrega. Como la aparición de Walter Sullivan en el periódico. Walter Sullivan. O incluso su propia tumba. O tal vez las cadenas de estas puertas. Cada vez que utilicemos una llave. Veremos como esta queda encajada en la cerradura. James volteará la cabeza hacia objetos importantes o con los que pueda interactuar. Tal y como ya hacía en el juego original. Del cual tendremos muchos flashbacks. Como este que tenemos nada más empezar. Que era el lugar donde encontráramos la radio por primera vez. Probablemente te recuerden a los flashbacks de Metal Gear Solid 4. ¿Qué se lo inventé yo? Tenemos la pizza de Eddie. El cual encontrabas en la bolera originalmente. O cuando James se caía por esta valla. O el lugar donde te enfrentabas a Pirámide por primera vez. Uno de mis favoritos lo puedes encontrar en la prisión. El cual muestra como alguien intentó usar la cera derretida del muñeco para pegar la herradura. Y abrir así la trampilla. Pero obviamente no lo logró. Y es que ya solo por el peso no tenía ningún sentido. Y es que de hecho la mayoría de puzles han mejorado muchísimo. Y otros han cambiado radicalmente. Y aquí es donde entran los flashbacks. Como con estas tablillas de la prisión. Que ya no necesitaremos utilizar. Pero siguen estando ahí. El puzle del reloj ha cambiado bastante. Aunque curiosamente la solución no. Y es posible encontrar dicha hora en todos los relojes del juego. Sí, en todos. En todos y cada uno. Hasta el caso de mi abuela está el reloj así. Una hora que parece indicarnos el momento en el que James hizo algo terrible. El instante en que todo su mundo se paralizó. Además, es posible encontrar también una fecha concreta. Si miramos en el ticket de la caja donde encontramos la moneda para la gramola. Esta fecha es el 5 de septiembre de 1993. James no lleva su anillo de casado. Pero sí la marca de haberlo llevado recientemente. El cual podemos encontrarlo en la caja de objetos perdidos del Heavens. Evidencia de que se lo quitó y perdió estando allí. También podemos encontrar las gafas de Civil Bennett de Silent Hill 1. Además de una foto de una chica rubia. Me acerqué apartando la cartera. Aunque solo para descubrir que tenía la cara tachada. Podría tratarse de la cartera de Douglas. Y una foto de Heather de Silent Hill 3 cuando estaba investigándola. Las mariposas del Heavens aparecen también como tatuaje en María. Incluso puede intuirse en algunos pósters del juego. Hasta James se lo pregunta y ella le insinúa si le gustaría que fuera así. Lo que da pistas sobre el verdadero origen de María y las fantasías reprimidas de James. Como bien reza el título de la parte jugable de María en el original. Nacida del deseo. Siendo María la fantasía de James sobre cómo querría que fuera su esposa. En vez de la mujer moribunda y triste por la que cada día empezaba a sentir más y más rechazo. Y ahí es donde entraría la culpa. Pero de eso hablaremos ahora. Podemos ver unos carteles en los que hay escritas algunas palabras. Las cuales cobran sentidos y las unes. Lo que viene a decir perdido por la lujuria. O aquí tienes el disfraz de enfermera. Pues James tuvo fantasías incluso con enfermeras reales del hospital. Lo cual veremos reflejado en los monstruos de esa zona. Que llevan incluso ligueros. De hecho, el diseño general de los monstruos refleja esa obsesión de James. No hace falta que diga que os recuerda esos labios. Pero sin duda, de entre todos los monstruos que Silent Hill ha creado para James, el más cruel es María. Ya que no deja de torturar al personaje con intensos sentimientos de culpa como son el deseo y la pérdida. Además de ser un recuerdo constante de lo inevitable. Pues vemos como enferma al llegar al hospital. E incluso muere a manos de pirámide en repetidas ocasiones. Como digo, recordándole lo inevitable. Incluso le recuerda como ella confió en él como Mary. Reflejando algo mucho peor que James hizo con sus manos. Es curioso como en la zona hay un Goya titulado Tristes presentimientos de lo que ha de acontecer. Un título muy oportuno, pues literalmente María dice tener un mal presentimiento antes de decidirse a bajar ahí con él. Y es entonces que aparece el torturador. Cabeza pirámide está ahí para torturarlo. Pues este nace de la necesidad de James de ser castigado. Pues es lo que siente que merece por los pensamientos que tuvo y las acciones que llevó a cabo. Y hay aquí uno de los enemigos más famosos de los videojuegos de terror. De mano del gran Masajiro Ito. Un diseño que tratarían de replicar muchos otros títulos a lo largo del tiempo. Estamos ante, literalmente, un carnicero, un jackel destripador, un ser cruel y degenerado. Representa la cara más oscura de James. Sus frustraciones, la incesante culpa y el deseo de ser castigado. Una figura sin rostro, a la que nunca podemos vencer. Y que cuando ocurre, es el propio pirámide el que lo hace. Y solo cuando James acepta lo que hizo. Esto ocurre muy cerca del final. Donde nos enfrentamos a dos, no uno, dos pirámides. ¿Por qué es esto? Ambos simbolizan sus dos conflictos internos. Por un lado, la culpa por haberle arrebatado la vida a su esposa. Y por otro, su deseo de escapar a través de María. Una versión de Mary que representa sus deseos reprimidos. Y por todo esto, al final, cuando James acepta la verdad de lo que hizo. Los dos pirámides acaban consigo mismos. Lo cual significa que James ha dejado de castigarse y está listo para enfrentar la realidad. Como curiosidad, en el centro de la sala donde tiene lugar este enfrentamiento, se puede apreciar el sello de Metatrón. Lo cual podría simbolizar el juicio espiritual al que está siendo sometido James. En este caso, como hemos dicho, enfrentarse a la verdad y aceptarla. Y es por esto, por la siniestra naturaleza de María, por lo que nunca la vemos junto a otros personajes que también han acabado en el pueblo como Eddie o Ángela. Y así es que, convenientemente, María no insiste en entrar en el cine. De hecho, en la bolera, James da por hecho que no va a querer entrar. Al igual que lo esperaría el jugador del título original. Y claro, ella pregunta que por qué no querría. El caso es que nunca va a querer entrar allá donde haya otras personas. Sin importar que sea en la bolera o en los cines como ocurre ahora. Y hablando de cine. El patrón de la moqueta del hotel es muy similar al del Hotel Overlook de la película El Resplandor. Hasta la paleta de color e iluminación de este bar son muy parecidos. Incluso habrás notado esa máquina de escribir en la que se repite algo obsesivamente hasta la locura. Y de hecho, nos hacen escribirlo una vez más para conseguir un objeto importante. La chaqueta de James está inspirada en la del protagonista de la película La Escalera de Jacob. Personaje del que tuvo gran influencia. E incluso podemos encontrar cerveza referenciando a esta. Mientras estamos en el hotel, el juego nos irá mostrando sutilmente su verdadero aspecto. Hasta finalmente verlo arrasado por las llamas. Algo diferente de esa dimensión paralela donde Silent Hill literalmente se transforma en algo aterrador. Caracterizado por ese aspecto oxidado y desgarrador. Lo que viene a ser una prisión de dolor y tormento representada en el plano físico. En estos baños hay un buen susto. Al igual que en el original. Pero James, ¿qué hacías en el baño de chicas? También está esa famosa habitación de los susurros. Aunque mejorada. Nuestro personaje va deteriorándose según avanza la historia. Desde las uñas ennegrecidas al sudor de la camisa. O la visible suciedad en calzado y pantalones. Aunque lo de las uñas se entiende. De este hombre viene el meme de meter la mano en las tazas del váter. O en cualquier agujero. Y no, no va con doble sentido. Que también, y mucho. No son pocos los agujeros donde metemos la mano. De hecho, en Silent Hill 3 hay una referencia a esto. En la que Heather tiene la opción de meter la mano en un váter. Pero finalmente esta acaba echándose atrás. Lo cómico es que al final se pregunta sobre quién sería capaz de meter la mano ahí. ¿Quién sería capaz de meter la mano ahí? Pues este caballero. También es verdad que no deja de arrastrarse. Como para no ensuciarse la ropa. Aunque este plano habría quedado mucho mejor con Claire de Resident Evil. Y... efectivamente... Cómo me gustan los mods. Si miramos en una de estas enormes grietas. María nos preguntará si esperamos que nos devuelva la mirada. Referencia a esta famosa cita. Que podría interpretarse como que James ve monstruos. Porque se siente como uno de ellos. Esta casa es exactamente la del escenario de María. Que añadieron en la edición corte del director del juego original. Crisma blanco incluido. El cual encuentra sin romper en la nueva partida Plus. Pues es un ítem necesario para el final en el que haces un ritual. El final renacimiento. Junto a la piscina de los apartamentos. Podemos encontrar los planos de esta misma zona. Pero con la distribución del título original. Y de hecho no es el único mapa que podemos encontrar en el juego. En la zona del reloj. Es posible que se te haya pasado la silueta de Mary en una de las ventanas. Cuando vamos a dicha habitación. Escucharemos la melodía Magdalena. Una pieza que es posible tocar nota a nota en el piano del hotel. Y de hecho así es como sonaría sin pausas. La misma pieza que por ejemplo suena cuando María es atravesada en el ascensor. Recordándonos el dolor de la pérdida. Y es que esta melodía está asociada con el momento en el que su esposa murió. Estas partituras que encontramos en el juego. Más que un guiño a uno de los puzles míticos del primer Silent Hill. Son en realidad piezas que James escuchaba de su esposa. Las cuales reflejan el estado emocional en el que ella se encontraba en sus últimos momentos. Desde tristeza y añoranza. A una angustia creciente por la enfermedad. Y sabemos que Mary tocaba el piano. Ya que en cierto momento María se interesa sobre su esposa. A lo que James le responde que ella sabía tocar dicho instrumento. Ah, ¿has visto ya el cameo de Vergil en este vídeo? Te invito a encontrarlo y escribirme en los comentarios el minuto exacto en el que aparece. En la sociedad histórica es posible encontrar un cuadro del torturador, cabeza pirámide. E incluso uno de algo que está por suceder. Como es tirarse por ese agujero. De hecho James no deja de tirarse por agujeros. Es como un descenso a lo más profundo de su mente. El puzzle del cubo originalmente giraba al mismo tiempo que lo usábamos. Aunque no podíamos verlo por la cámara. Pues bien, ahora en el remake disfrutaremos del espectáculo en primera fila. Y hablando de primera fila, en el cine donde está Eddie, si nos fijamos aparecerán varios fotogramas de la cinta que nos revela la verdad al final de la historia. Que por cierto a Eddie siempre lo pillamos comiendo. Y siempre lo encontramos en un lugar de comida. Ya sea una cocina o el comedor de la prisión. Mira que hay salas en ese sitio. Y siempre dejando un rastro de cajas de pizza. Como por ejemplo en la bolera. Una pista de que efectivamente estuvo allí, aunque ahora el encuentro ocurre en el cine. Fijaos que a nivel de detalle las palomitas. Eddie representa a esa persona que acaba harta, coge una escopeta y empieza a disparar. Harta por las burlas y el bullying sufrido probablemente por su obesidad. Y así es que la batalla contra él ocurre entre enormes trozos de carne. Reflejando por un lado cómo se siente y cómo ve a sus víctimas. Ángela por otra parte ha sufrido terribles abusos por parte de su padre. Vemos cómo juega con la idea de quitarse la vida. Aunque el cuchillo en realidad lleva la sangre del padre. Al cual la cuchilló para poder escapar. Tal y como nos cuenta este periódico. Aquí nos pregunta si también notamos el calor de las llamas. Asegurando que para ella siempre fue así. Reflejando que su vida siempre había sido un infierno. Durante el enfrentamiento podemos ver enormes pistones que atraviesan las paredes de carne. Reflejando de una forma muy cruda lo vivido por Ángela. En una de las celdas hay tres pinturas que muestran a Ángela queriendo escapar de su padre. A Eddie del cual se burlaron en ese escenario. Y al propio James con el hotel ardiendo. Además de encontrar más adelante tumbas abiertas para cada uno de ellos. Incluido nosotros. Y por supuesto como ha ido haciendo durante el juego también se va a tirar ahí. ¿Tú lo harías? Y en contraposición a todo esto tenemos el personaje de Laura. Una niña huérfana sin maldad en su corazón. Un motivo por el que ella no ve ninguna criatura. Ni le pasa nada malo. Teniendo ante sus ojos una versión del pueblo muy distinta de la que vemos nosotros. Y simplemente lo único que hace es buscar a Mary. A la cual conoció durante su estancia en el hospital. Podemos encontrar a María murmurando el tema promesa del juego. Esto ocurre tras una secuencia al que nos deja perplejos pues está viva. Aunque se comporta con una frialdad estremecedora y repentinamente dulce de nuevo. Dejando una vez más atisbos de su siniestra naturaleza. En la arboleda María nos cuenta la historia de un hombre que visita a su amada encerrada en una isla. Donde cada noche le espera al otro lado de la orilla con una luz encendida. Algo que acabamos haciendo y que de hecho podríamos haber llevado a cabo de no ser por la muy oportuna aparición de María y sus tentaciones. Donde además al final de este primer encuentro podemos apreciar la luz de Mary esperándonos. Hay un momento en el que pasamos a los apartamentos de enfrente. Menos mal que era James y no yo. Porque me habría caído fijo. Y aquí vemos esa marca en el armario reflejando lo que realmente habría sucedido en la escena anterior. En la que Pirámide no hizo nada y se marchó sin más. Podemos obtener la motosierra al igual que en el original. Y hacer el mismo gesto que en este. Aunque no somos Letterface. Ni somos Leon de Resident Evil 4. Ni un policía entrenado tampoco. ¿Has visto que figura se gasta? Que por cierto en esta sala si explotas estos globos trofeo. Bueno lo que decíamos que no somos Leon. Somos un simple civil. Que combate con rabia y desesperación. Que tarda mucho en recargar un arma. Y cuando se juntan dos enemigos a más se hace caquita a los cartoncillos. Pero es que esa es la intención del juego. Dejando a un lado finales como el del renacimiento. U otros más cómicos como el final perro o el ovni. En la primera partida tendrás acceso solo a tres finales principales. Los cuales aparecen representados en el laberinto con estas tres puertas. El final bajo el agua. El final maría. Y el final salir o dejar ir. Y hablando de gráficos. Lo difícil del remake era que si recreaban un bosque. No debía verse más bonito. Sino más perturbador. No bastaban gráficos fotorrealistas. No al menos en un juego con una carga simbólica y psicológica tan abrumadora. Pero Blober Team entendió perfectamente la esencia del original. Y cuidaron hasta el más pequeño detalle. Como ese James que nos heló la sangre. James. Está en el remake. James. Son esas pequeñas pinceladas. Y ahí cobra especial importancia a nivel sonoro. Efectos ambientales y melodías son capaces de rasgar tu alma. Aquí la mano de Akira Yamaoka se nota y mucho. Pues regresó de nuevo para el remake. Al igual que Masahiro Ito hizo lo propio con el diseño de los monstruos. Ambos talentosos diseñadores del juego original de 2001. Fíjate en los sonidos del hospital. Esa respiración de alguien entubado al borde de la muerte. Y los latidos palpitando nuestros oídos. La sutilidad. Era y es parte del espíritu del juego. No necesita sustos. Le basta con su atmósfera. Le basta con el trasfondo de sus personajes. Con el título original, durante una entrevista ya explicaron cómo se centraron en perturbar el corazón del jugador. Utilizando las emociones y preocupaciones más básicas como son el sexo y la muerte. Distorsionando y presentando ambos conceptos de un modo que roza lo abstracto. Creando así una obra capaz de perturbar profundamente la mente del jugador. Luego si quieres podemos hablar de cómo la linterna deslumbra a nuestra compañera. O hablar de los reflejos en los retrovisores de los vehículos. O cómo al herir a un enemigo este va dejando un rastro de sangre por el suelo. En fin, no necesito explicarte lo bien que se ve. Los cuadros rojos o los post-its rojos, de hecho se mueven y solo podemos verlos nosotros. No solo sirven para guardar la partida. Que por cierto se nos refleja la cara como en el original. Y es que siempre que vemos uno de ellos sentimos un fuerte dolor en la cabeza. Además de desconectar de todo lo que nos rodea. Y es que con cada cuadro vamos recuperando esos recuerdos que el trauma borró de nuestra mente. Es como esa verdad que no queremos escuchar, que las enfermeras llevan en la boca si nos fijamos bien. No es sorprendente que la última de las fotos polaroid que podemos encontrar es un cuadro completamente rojo. Curiosamente en Silent Hill 3 hay un cuadro que se describe como el represor de memorias. Hacia el final, el último punto de guardado son nueve de estos cuadros. Lo cual podría simbolizar muchas cosas. Los creadores originales nunca lo dejaron claro. Pero podría apuntar a los nueve círculos del infierno. Esta idea abre la posibilidad de que James ya murió y está en una especie de limbo. En un bucle, torturándose por lo que hizo una y otra vez. Lo cual explicaría a todos esos cuerpos que claramente son él. O simplemente por el número de cuadrados significa que ya está listo para afrontar la verdad. Y de hecho, únicamente con estos nueve mirará hacia otro lado. En vez de mirar fijamente de frente como hasta ahora. En las pantallas de carga, además de las míticas huellas, si subimos mucho el brillo, notaremos ese efecto de nieve de los televisores antiguos, los cuales James va encontrándose a lo largo del juego. Aludiendo al momento final en el que afronta la verdad. Una verdad que visualiza a través de una pantalla. Siendo esta una analogía de la distancia que pone ante ese hecho tan doloroso que estaba reprimiendo. Curiosamente, esta pantalla es completamente cuadrada, a diferencia de las del resto del hotel. Cuadrada, como los post-its rojos. Si revisamos la carta de su esposa hacia el final del juego, descubriremos que está completamente en blanco. Estaba todo en su cabeza. Y es más, con Laura, la niña que conoció Mary en el hospital, descubrimos que no pasaron tres años, sino apenas una semana. En la carta que le escribió a la niña, la felicita por cumplir ocho años, que son los que tiene actualmente. Y aquí vienen los hechos que encajan principalmente con el final agua. Aunque el equipo, ya desde 2001, explicó que no hay un final canon. Y tampoco es que este sea el más alegre de todos. Tal y como vemos hacia el final, Mary volvió a casa para pasar allí sus últimos momentos. No sin antes escribir una carta para la niña y otra para su marido, las cuales debían llegar tras su partida. Aunque Laura interpretó lo de irse a un lugar hermoso como algo literal. El caso es que estando en casa, hubo un momento en el que James no lo soportó más y fue cuando hizo algo terrible. Y no lo hizo por compasión. Tras los hechos, destrozado, acaba por decidir que no quiere seguir viviendo sin ella. Y decide poner rumbo al último lugar donde fueron felices. Y es así como llega hasta el lago Toluca, con Mary en el asiento trasero. Para que puedan estar juntos en la otra vida. Aunque como bien rezaba este cartel, ni siquiera eso lo garantiza. Al llegar a Silent Hill, su mente se fragmenta por completo y ni siquiera tiene claro lo que ha pasado. Incluso puede que ni siquiera bájase del coche. Lanzándose directamente al lago y acabando así en ese tormento perpetuo. En cualquier caso, la interpretación queda en manos del jugador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!